Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Preste mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número nueve. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número dos. Continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número cero. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde, y es la número seis. 9206 es el Chontico Millonario para hoy, miércoles 19 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz tarde. ¡Gracias!